Porque Sarmiento ha incorporado dos arqueros, uno Juan Manuel Lungarso que viene de Flandria de jugar la última temporada y Agustín Gómez, arquero que viene justamente, proviene de ayer inferiores en River Plate que ha jugado en la selección sub-17 de Argentina, la sub-15 también son los dos arqueros que se incorporan a Sarmiento, recién fueron anunciados así que Sarmiento ya tiene 11 refuerzos, sigue trabajando con vistas al inicio del torneo federal A que todavía no hay fecha, pero sí va a tener a mediados de febrero partido de Copa Argentina ante San Lorenzo. Lungarso entonces y Gómez, los nuevos arqueros de Sarmiento y hablando del decano dialogamos con Sergio Sagarzazu, tercera temporada que va a jugar en Sarmiento y analizaba un poco no sólo lo que se le viene al decano sino cómo llega o cómo va a llegar al inicio de este torneo federal A. Sergio Sagarzazu. Sí, sí, arranca una nueva ilusión, un nuevo año, un nuevo proceso, así que bueno, con las mejores expectativas y bueno, hay un grupo bastante completo ya, después los chicos que se van a ir sumando seguro también van a venir a aportar lo suyo y contento por también seguir en el club. Lo habíamos hablado en notas anteriores, hicieron un balance de un muy buen año y seguramente la barra ha quedado alta. Sí, sí, tal cual. Dejamos a Sarmiento de vuelta en lo alto, no se nos dio por, bueno, pequeños detalles, un partido que no tuvimos bueno y bueno, este año los chicos que nos quedamos tenemos las ganas de lograr eso que nos propusimos el año pasado y los chicos que están viniendo vinieron con la mentalidad de sumar y de lograr el objetivo que es el ascenso que bueno, te lo plasma la institución y la gente que rodea al club desde el primer momento. ¿En lo institucional, en lo grupal es el ascenso, en lo personal? No, en lo personal es superarme, seguir mejorando, uno por más que tenga una edad elevada para lo que es ser jugador de fútbol, siempre quiere seguir mejorando, aprendiendo cosas día a día y bueno, seguir sumando para lo que es lo grupal y lo institucional, uno le tomó un aprecio muy grande al club y bueno, me pone contento cada vez que se mejoran algo, que se sigue creciendo, así que por ese lado, tratar de aportar desde mi lugar para que siga creciendo el club. El año pasado vimos un marcado, una característica muy marcada, un muy buen grupo, la idea es este año renovar lo mismo. Sí, obvio, la idea de este año es mantener lo que se hizo bien el año pasado y mejorar aquellos detalles que tal vez nos faltó individualmente o como institución o lo que sea, que no fue muchas cosas, pero bueno, tratar de mantener lo bien que se hizo porque claramente dio resultado, si bien no se logró el objetivo, estuvimos a un pasito y bueno, creemos que es la manera de lograr los objetivos. No solo se renueva el contrato con el club, sino con la gente también, ¿qué decirle a la gente de Cana? No, bueno, agradecimiento puro, tanto a mí como a mi familia, nos tratan muy bien, mucho respeto, mucho cariño y la verdad que eso también influyó a la hora de tomar una decisión y bueno, una palabra de agradecimiento y bueno, mucho respeto y cariño. Sergio Zagarzazo entonces analizando lo que se le viene al decano. Hoy parece ser el viernes de los arqueros en Canal Nuevo, el Noticiero 9, porque esta noche va a estar con nosotros aquí en Noticiero 9, Edición Central, el ex arquero de Chaco Forever, que estuvo en la primera división, Néstor Merlo. Su actualidad está trabajando en Estados Unidos, pero anda de visita unos días por aquí, por la ciudad de Resistencia y esta noche va a visitar los estudios de Canal Nueva. Hay que recordar que atajó en Boca, en Aldocivia, Arsenal de Sarandí, compartió plantel en Boca con Maradona justamente, así que hoy lo vamos a tener. A Superman, como le decía un ex relator de fútbol, Superman Merlo, estará con nosotros aquí en Noticiero 9, Edición Central. Pausa y después de la pausa, más información.